Hola que tal cracks, bienvenidos a Mundo Brandini, vuestro canal, vamos a seguir con este previo repaso del mundial, el día de hoy vamos a hablar sobre Ecuador, selección que está en el grupo A, junto con Senegal, junto con Holanda y junto con Qatar, que debuta en el primer partido, junto con este entrenador Gustavo Alfaro, en que mi consideración está siendo una excelente campaña, dado que clasificaba en el mundial sin muchos apuros, y eso que está muy por debajo del nivel que suele acostumbrar el Ecuador a nivel ofensivo, por lo menos es un equipo muy físico, pero creo que está muy lejos del nivel que tuvo en algún tiempo a nivel ofensivo el equipo cuatoriano, no os confundáis, tiene buenos delanteros, pero no es el nivel que pudo llegar a tener algún día como tuvo por ejemplo con Agustín Delgado, y luego está sacando algunos jóvenes que son bastante interesantes, a menos por ejemplo de Plata, que juega en el Rayo Valladolid, o el ejemplo más alto del fútbol cuatoriano, que es Moisey Caicedo, que la está rompiendo en la liga de la Premier League, y bueno, hay bastantes jugadores que son bastante interesantes, y vamos ya con el vídeo. Y bueno, vamos allá amigos del mundo Brandini, y quiero vuestras opiniones en los comentarios, me dejáis todo lo que pensáis de la alineación, de los posibles cambios, quién hubiera llevado vosotros y quién no, y bueno, vamos a arrancar con el campito, este campito que les he preparado para ver la alineación del posible equipo de la selección ecuatoriana, este es el once previo que considero que va a sacar Gustavo Alfaro, para jugar su primer partido contra Qatar, evidentemente va a haber variaciones según el contrincante, no va a jugar lo mismo contra Qatar contra Holanda, lo que sí está claro es que va a jugar con defensa de cuatro, y bueno, vamos a arrancar línea por línea, para saber en primera instancia quién va a ser el portero titular, aquí tengo si varias dudas, porque realmente no sé quién va a ser el portero titular, a mi primer parecer va a ser el portero titular del equipo de la Liga de Quito, Alexander Domínguez, portero irregular a mi parecer, puede que tenga o pierda el puesto con el tiempo, sobre todo por las grandes actuaciones que ha tenido el portero Hernán Garlindes del equipo del AUCAS, que a los últimos partidos de este campeonato ecuatoriano ha hecho grandes actuaciones, pero en definitiva ningún portero ecuatoriano, ya sea Galíndez, ya sea Domínguez o Ramírez, que fue el tercer portero ecuatoriano de reserva que está llevando Gustavo Alfaro, no es del más alto nivel mundial, entonces ahí tiene un serio por el hombre de Ecuador. Pasemos a la siguiente línea, vamos primero por el lateral derecho, el lateral derecho para mí va a ser titular Ángelo Preciado, el jugador que juega en Bélgica en game, tiene todas las de ganar, es verdad que estaba un poco disputado por el problema de Bayron Castillo, un gran jugador que disputó fase de clasificatoria para el mundial, pero tuvo problemas con el pasaporte, tuvo algunos problemas incluso con el TAS, que sancionaron a Ecuador con 3 menos 3 puntos en la próxima fase de clasificaciones, al final Gustavo Alfaro no ha terminado llevándolo, así que para mí tiene el puesto de ganado muy probablemente Ángelo Preciado. Para el lateral izquierdo no tienen ni una pérdida, para mí es Pervis Estupiñán, el jugador del Brighton, el jugador muy, muy, muy rápido y sobre todo muy físico, casi como todo el equipo ecuatoriano. Para mí es indiscutible en esa fase, va a aportar muchísimo poder ofensivo al equipo ecuatoriano, no tanto defensivo, pero sí ofensivo. Luego, por el centro de la defensa, tampoco creo que haya muchas dudas, para mí Félix Torres es titular por encima de los demás, como por ejemplo el Boleda, que terminó ganando el puesto, ya juega en el Sao Paulo o Boleda. En cambio, Félix Torres, que juega en el Santos de Laguna, es un jugador muy, muy bueno, la verdad es que un poco infravalorado a nivel mundial. Esperemos que con el tiempo vaya subiendo poco a poco y demostrando a los equipos grandes que es capaz de defender. Recién comitin cinco añitos. Luego, el otro central, para mí tampoco tiene pérdida, es Pío de Incapié, jugador de Baye Leverkusen, recién fichado este año. Jugador bastante bueno, pero la verdad es que no ha estado al nivel que suelo acostumbrar, Incapié. La verdad es que ha estado un nivel un poquito por debajo, pero recién es el primer año, así que esperemos que con el tiempo se vaya asentando más a lo que es al nivel europeo. Y tenemos en el centro del campo a Carlos Breso, de Lasburgo, para mí no hay ninguna duda. Realmente es un jugador bastante defensivo, muy bueno, sobre todo se queda muy bien, tiene mucho recorrido en el campo, pero cuando tiene que llegar arriba, también suele llegar arriba. Y luego tiene dos interiores que van a ser Alan Franco, que realmente tengo un poco de dudas, realmente puede entrar ahí Sarmiento, también otro jugador del Braynton. Pero al final creo que se va a encantar el Gustavo Alfaro por el Franco. Alan Franco es un jugador bastante que sabe cómo ve bien la pelota, que sobre todo tiene muy recorrido de arriba abajo, que sabe pasar de balón, no tanto con tanta habilidad como puede ser el otro interior que les voy a mencionar, pero es un jugador que puede cumplir en su rol. Y luego por último, Moisés Caicedo, jugador del Braynton también, es un jugador que para mí me parece sorprendente, que no esté jugando un equipo ya grande. Lo que está demostrando en la Premier League, sobre todo con el equipo del Braynton, es increíble. La verdad es que para mí no creo que tarde mucho tiempo en fichar un equipo grande, que se fije en él y se ven pretendidos por todos. Realmente es un jugador que aporta muchísimo y que le va a venir súper bien al equipo ecuatoriano en esta Copa del Mundial. Luego para el final, vamos con los delanteros. Primero de todos vamos a ver a Ángel Mena, jugador del León. Es un jugador que es zurdo, pero juega en el lado diestro de la delantería coloriana. Es un jugador que tiene mucha habilidad para coger el balón, para llevarlo al ataque, sobre todo para su banda, y luego adentrarse a lo que es el área pequeña. Luego está Ener Valencia, que juega por el otro costado. También es un jugador bastante habilidoso, que solía jugar como punta, como deleteo centro, pero en estos últimos tiempos ha bajado su posición y ahora juega un poquito más retrasado. Juega en la banda izquierda. Un jugador bastante interesante, que en su momento fue goleador de México, en la Liga de Mexicana. Ahora juega en el Fernevache. En esa posición quiero dejar claro que también va a jugar posiblemente Gonzalo Plata como suplente, o no sé si titular, depende de lo que decía Gustavo Alfaro. Jugador del Valladolid, bastante interesante, bastante joven, con 22 añitos solo. Futura promesa para el equipo ecuatoriano. Y luego por último, decirlo que va a jugar en la punta, el ecuatoriano Michel Astrada, el jugador del Cruz Azul. Michel Astrada realmente no es que sea un delantero élite, del máximo nivel mundial, pero es el mejor que tiene esa posición en el equipo ecuatoriano. Puede que sea otro de los puntos débiles que menciono en el equipo ecuatoriano. Hay que ver cómo lo puede llegar a ser contra Qatar, en ese partido inaugural. Y luego sobre todo contra Senegal, que creo que puede ser otra de las que clasifiquen en segundo puesto, porque en primer puesto, al menos para mí, en priori, va a ser primero los Países Bajos. Este para mí sería el once de la selección ecuatoriana. La verdad es que para mí Gustavo Alfaro son el equipo ideal que puede llegar a montar. Luego, más allá de eso, no tienen más calidad, la verdad. Los jugadores más importantes en concursión son, en primer lugar, para mí, con muchísima diferencia, Moisés Caicedo, luego le sigue el grueso, y por último, los dos centrales, que son Félix Torres e Incapié. Y bueno, un abrazo a todos ustedes, amigos del Mundo Maldini. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!